Malestar en la comunidad del barrio Campestre en el sector de la calle 40A con carrera 60 por el mal estado de la vía principal tal y como lo expresa uno de los vecinos del sitio. Asegura el afectado que esta situación hace que los negocios y viviendas del lugar no sean los mejores porque según él nadie quiere estar metido en el agua que allí se represa. Bastante, bastante, primero que todo porque como puede ver ahí hay un local que nunca se puede arrendar porque la gente que viene a tomar un arriendo siempre toma como consecuencia ese hueco. Ese hueco allá, ese poco de agua los afecta. Entonces por ese motivo pues creo y los accidentes que van a vivir ahí hay varios accidentes sobre eso. Esperan los habitantes del barrio Campestre una pronta intervención a esta vía que lleva casi dos años en mal estado.